al final ya lo vives esto como tuyo cuando llegas y eres nuevo pues es completamente distinto yo lo entiendo pero cuando ya llevas muchos años y ya llevas muchos derbis vividos sabes que la gente esto es distinto el partido de hoy pues bueno conlleva muchos más nervios todavía si cabe por el rival que es por lo que espera la gente de que demos en el campo y más responsabilidad intento transmitir sobre toda la gente joven que hay que salir ya enchufado desde el minuto uno sabíamos que era un partido muy especial que había que jugarlo no es que jugarlo había que ganarlo pusimos lo que hay que poner en este tipo de partidos a la agresividad y las ganas cuando había que ponerlas y la calma y la tranquilidad cuando había que poner nosotros lo vemos todo todo entonces muchas veces los jugadores no se dan cuenta en el campo de que bueno pues pueden estar mal colocados o tienen un rival cerca y nuestra misión es que todo lo que podamos ver y podamos corregir transmitirlo al jugador tampoco ser muy pesado porque el jugador al final desconecta y si le insistes mucho le gritas mucho pues igual pasa de ti o bueno dice este otra vez el pesado este partido tranquilo yo creo que no lo tengo nunca hasta que no pita el final el árbitro a mí no me gusta que me metan gol en la portería entonces siempre estás con esa tensión yo entiendo que los jugadores es distinto pero los porteros tenemos algo especial que hace pues aunque sea aunque vayas ganando 4-0 si te mete un gol en el último minuto el portero ya te digo que siempre se queda con ese gol en vez de con los cuatro que metimos sabe sabe ¡Vamos!